Buenas noticias para La Paz. Si usted está en proceso de construcción, esta noticia le interesa. La Alcaldía fiscalizará las obras antes de aprobar los planos. Hasta el momento, usted presentaba los planos primero, esperaba que sean aprobados y luego recién podía iniciar su construcción. ¿Cómo va a funcionar ahora? Escuchemos al Alcalde de La Paz. El gobierno municipal va a otorgar un permiso provisional de construcción, con el cual los promotores van a iniciar obras. Y a lo largo de todo el proceso constructivo, las autoridades municipales nos estamos obligando a hacer dos inspecciones de fiscalización al proceso de construcción, de tal manera que supervisemos de manera continua el proceso de construcción. Y recién concluida la edificación y por lo tanto verificando que la construcción se haya desarrollado de acuerdo a la normativa municipal, es que recién se aprueban los planos. El objetivo, según Revilla, es desburocratizar los trámites, pero al mismo tiempo, dar más seguridad a los vecinos respecto a los procesos de construcción. Gilata. Muchas gracias, Gilata. Les saludo desde la zona Los Claveles, en Alpacoma. En este lugar se han registrado cárcavas a partir de la lluvia del jueves. Las cárcavas son huecos que se presentan en terrenos arcillosos cuando estos se remojan. Sin embargo, ya se está aplicando un plan de contingencia. Y de eso hemos conversado con Francisco Cordero, subalcalde del macro distrito Cotauma. Ya se ha hecho una evaluación con la dirección de riesgos y a partir del día de ayer ya se ha empezado a intervenir. Ya se han cerrado casi todas las cárcavas y ya faltan solamente cerrar unas dos. Para evitar que el problema sea grave, se construirán cunetas para conducir el curso del agua en época de lluvias y evitar que ésta se quede remojando el suelo. La guía paseña. El 11 de noviembre se correrá la Maratón La Paz 3600. Si quieres participar, regístrate en el piso 11 del edificio técnico. Solo hay 10.000 plazas. Los ganadores viajarán a Caracas, Venezuela. El Festival Internacional de Teatro llega a los barrios. A las 10 de la mañana el elenco Silfos de Argentina se presentará en la Casa Comunal de la zona Huacataki. A las 4 de la tarde el grupo Imaquina llegará al sector 6 de San Antonio y a las 8 de la noche, Desierto Picante de Perú, se presentará en el Espacio Cultural Búnker. Uruguay a pocos pasos de la terminal.